Para darnos la bienvenida oficial, vamos a darle la palabra al doctor Rubén Bartolomé, director de Cita Sociedad Anónima. Las primeras ediciones se hacían cada dos años, por lo tanto hoy estamos festejando nuestros primeros 10 años de vida y vale la pena recordar que hace exactamente 10 años se presentaron 23 innovaciones, con esas 23 innovaciones que se presentaron, por supuesto que estábamos muy contentos porque nacía un nuevo evento, nacía un nuevo estímulo para las empresas y creíamos que era un camino, una herramienta para promocionar la innovación, la creatividad y el desarrollo de nuevos productos en la Argentina. Con el andar del tiempo se fueron agregando rubros, se fueron agregando categorías y lo que era vía anual, hoy lo estamos haciendo de manera anual, y desde el año pasado se siguieron incorporando rubros para poder abarcar toda la cadena agroproductiva. Hoy con mucho orgullo y después de tanto caminar y de tanto ir sorteando obstáculos a los que se fueron presentando en el camino, tenemos que decir que el jurado que nos honra, el jurado de notables, el jurado que selecciona y premia las innovaciones, ha tenido la ardua tarea de seleccionar entre 80 presentaciones y 80 innovaciones. Para nosotros creemos que es algo realmente exitoso desde el punto de vista de poder hacer visible la creatividad, de poder hacer visible la fe, de poder hacer visible la confianza, de poder hacer visible la proyección y el futuro que todos nos imaginamos y estamos apostando a poder duplicar o triplicar la producción agropecuaria de nuestro país. Por supuesto que cuando digo que sorteamos obstáculos, cuando a mí me ven caminar por acá por Palermo, algunos obstáculos son zancadillas de tratar de estimular o de suponer que estamos en proyectos alternativos. A mí me gustaría que compartamos unas imágenes de cita 2011, donde también les tuve que dar la bienvenida y decía algo parecido como esto. Encontramos un eco muy favorable en la rural y en el predio ferial y convengamos que como podemos apreciar esta noche, una exposición y una premiación de características internacional requiere un marco como el que estamos viendo esta noche, adecuado, prestigioso, prestigiante, indiscutido y no tratar de improvisar en algún lugar donde todo genera una incomodidad, una incordia y es más un malestar que un premio a los que participan en el concurso y en la premiación. Y decidimos, sin equivocarnos, que el lugar era el lugar emblemático de Buenos Aires, era el predio ferial donde cita se hace del 2003. Como estamos acostumbrados a que las palabras se las lleve al viento, las imágenes son elocuentes y certificantes del pensamiento de los que hacemos cita. No me cabe más que agradecerles y saber, como decía el locutor en la presentación, que lo que estamos intentando, lo que estamos apoyando, es estirar las fronteras agropecuarias, estirar las fronteras ganaderas, duplicar en la misma extensión la producción, como dice el amigo Héctor Huergo en algunas editoriales, tratar de generar el segundo piso en la producción y el segundo piso en la producción se logra con mayor innovación y mayor tecnología. Por eso estamos acá, los felicitamos a los que se han presentado y disfrutemos la noche de premiación. Gracias.